Hola amigas, pues fíjate que ahora fui a la casa de mi hermana y me enseñó estas carpetas lindas que hizo a mano. Uso su máquina de Cricut Machine para cortar estas letras del nombre de mi amiga, de su hija, y también tiene estas cintas de unicornio. Uso también aquí para que los niños aprendan su nombre, usó la cinta de velcro para las letras y laminó todas las letras también. Está laminada y así pueden aprender los niños en qué orden va su nombre. Y en esta página usó un libro, un workbook, y lo escaneó, usó su aplicación Epson para escanear la página del libro, su libro de trabajo, el workbook de su hijo. So, esta página lo laminó, things I know, y es donde puede usar el niño el marcador. Y aquí está prendiendo de colores, y esta particular página me gustó mucho porque aquí tiene velcro y es listo para poner el día del mes y también el mes. Por ejemplo, es el mes de julio, el niño puede poner o escoger dónde poner el mes y dónde van. Y también los números en cada, como un calendario, pues. Estos números los hizo a mano y los laminó todos. Por ejemplo, aquí se puede ver que está poniendo el mes de agosto, acá abajo. Y esta siguiente página es el alfabeto, donde el niño puede trazar con su mano o también con una pluma de borrador. Aquí está prendiendo de los colores y en esta página las partes del cuerpo, los cinco sentidos. Aquí está clasificando los números o también los shapes, los triángulos, las estrellas y cuántas estrellas hay aquí. Aquí se pone poner, se puede poner. Ok, esta página es de cuento, es de conteo. O sea, estamos contando cuántas ranitas hay, cuántas manzanas, cuántos pajaritos. Y aquí tenemos otra página del alfabeto, mayúscula y minúscula, donde van. La A va con la A y B y B. Y esta cinta de unicornio lo compró también separado. Ok, en esta página se puede ver la gallina y la gallina va con el pollito. Ok, en esta página estamos aprendiendo de los sentidos. La oreja va con el oído porque se escucha. Ok, la nariz con la nariz. En esta página estamos aprendiendo de, también uso cinta de castle de princesa. Estamos aprendiendo de los colores y también los shapes, los círculos, los corazones, triángulos. Donde los niños también pueden distinguir los diferentes colores. Ok, y ahorita ya les voy a enseñar el segundo libro. Ok, so ahora les estoy enseñando a esta carpeta de una tema, Moana. Es del primer grado. El otro era de kinder y este es de primer grado. So mi hermana lo decoró con este papel y con el nombre, con también su máquina de Cricut. Este nombre está laminado, pero de abajo tiene las letras para ponerlo en orden y para copiar lo que está arriba en orden. El nombre de la niña. Y me gustó también porque tiene un juego de tic-tac-toe en los personajes de esta película, Moana. Esta parte puede jugar con su hermana. Ok, so aquí estoy enseñando cómo se juega el juego. Poner tres en una, pues ya sabes. Ok, so aquí tienen los días de la semana y también un calendario que se puede hacer a mano. Aquí están los números y también... Ok, so en esta página estoy enseñando los... Contando por dos. Dos y dos. Aquí contando de diez. Y la numeración está en el último. Por ejemplo, aquí está el número diez. Lo tiene que poner en su lugar. Esta es una página de los números de uno a 120. Una página de la película. Aquí el alfabeto de nuevo. Mayúscula con minúscula. La letra A con la letra A. Y B con la letra B. Aquí es donde tiene que terminar el pattern. O pues, ¿qué sigue? Por ejemplo, la luna, el rectángulo, luna, rectángulo, luna y después el rectángulo. Aquí también las formas. Estamos aprendiendo las formas. Aquí está aprendiendo las secuencias o como se dice. Por ejemplo, primero el niño está escribiendo y tiene un sobre y va a ir al correo. Son las formas. Aquí tenemos triángulo, círculo, cuadrado, círculo. Y aquí está. Aquí tiene unos problemas de matemáticas. El estudiante tiene que poner allí los números. Otra página de matemáticas. Aquí son las palabras que suenan igual. Por ejemplo, ring y wing. No sé cómo se describe en español, pero estas palabras en inglés se dicen rhyming words. Y también puedes escoger cualquier actividad que quieras hacer. Lo puedes imprimir por Teachers Pay. Teachers es un app que puedes usar en tu teléfono y es gratis. Tiene muchos papeles gratis. O también libros que compras en la segunda o en las tiendas de dólar. O donde puedes encontrar esos libros de aprendizaje. Y así lo puedes laminar. O también usar cinta. Si no tenemos una laminadora, puedo usar cinta para que... Y también tienen páginas ya laminadas. No recuerdo cómo se llaman, pero también se puede comprar así esas páginas. Son como páginas laminadas. Es como cinta. Y aquí en esta página estamos aprendiendo también qué va primero, segundo, tercero y lo último. Qué pasa y qué está pasando en esta página. Y el niño tiene que ponerlo en orden. Y también aquí qué tipo de piel tiene esta animal. La secuencia de llenando el vaso. Si el vaso está llenado hasta la arriba o hasta abajo o donde sea. Aquí los cinco sentidos de oler. Aquí también estamos aprendiendo de los colores. Mi hermana usó estos flashcards. Estos cards que puedes comprar en la tienda de dólar. Y laminarlo. Y también le puedes comprar otras tarjetas así. Lo igual es. Y puedes ponerle velcro igual. Para que los niños puedan machear o combinarlos también. Y esta es una canción de dinero. Y esto da el fin de esta carpeta. Y ya ahorita les voy a enseñar la última carpeta. Ok. So, esta es la última carpeta. So, estas son para... Esta carpeta es para el grado quinto. Y es... Aquí es los Estados Unidos. Artes de lenguaje. Como puedes ver. Y también signos de puntuación. So, puedes usar cualquier material que tienes. Básicamente lo que necesitas es velcro. Y cinta. Los papeles. Lo podemos imprimir. The teachers pay teachers. Y el internet está lleno de recursos gratis. Que podemos imprimir. O también si puedes comprar libros en la tienda. Y así manualmente ponerle cinta. Bueno, pues aquí. En este... En este carpeta. En esta sección. Estamos aprendiendo de dinero. Y una canción de dinero. Y esta página lo sacó de un libro. Y lo laminó aquí. Y eso es la... O... Están aprendiendo de los... De las monedas americanas. Y sí. Hay muchas opciones que tienes. Aquí también otras páginas que... Que sacó de un libro. Del grado. Donde va... La hija de mi amiga. Es bueno. Aquí como podemos ver. Hay muchas opciones que podemos tener. Otras páginas de matemáticas. Multiplicación. Y aquí tiene un flashcard. O tarjetas de... De las matemáticas también. Donde puedan memorizar. Y básicamente, pues... Las opciones. Hay varias opciones. Podemos... Y solamente te voy a enseñar. Lo que tiene mi hermana aquí. Esta es la cinta de velcro. Y lo compró en la tienda de Amazon. Y esta cinta... Y esta es velcro. Lo compró en la tienda de Dollar Tree. Aquí tiene un hole puncher. Ahí es como... Que puede imprimir. Y también su laminadora. El hole puncher... Es como tijeras. Que corta... Pues... Corta el papel. En la forma de un círculo. So... Esto es el final de este... De este episodio. Le quiero agradecer a mi hermana. Por dejarme hacer este... Este video. Y la aprecio mucho. Y a ver si... Le dan like a este video. Para que mi hermana... Me puede... Puede venir conmigo en otro... En el siguiente video. Porque yo quisiera hacerlo con mi hermana también. Pero le da pena. So... Si le dan like. Espero que sí... Quiere hacerlo conmigo. Aquí te estoy enseñando... La imprimadora que usa mi hermana. Y... La máquina de Cricut. Y es todo. Pues muchas gracias por estar aquí. Y especialmente a mi hermana por ayudarme con este video. Pues como siempre... Estoy muy agradecida que vinieron a mirar este video. Por favor... Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale like si te gustó el video. Pues muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!